vamos a tratar de cubrir el pastel y lo vamos a empezar a alisar le vamos a marcar aquí lo que le pusimos para que haga la forma del casco estas líneas ahí se le están marcando, miren aquí tomamos ok ok ahora solo le vamos a recortar la orilla y le vamos a tratar de hacer la forma de la cachucha de aquí enfrente y ahorita se los muestro